Escuchar tu palabra es un inicio de fe en ti, Señor, meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas, ¿qué tal? Décimo cuarto viernes del tiempo ordinario. Se nos invita a ser auténticos testigos de Cristo. El apóstol sabe que su vida y su muerte están en las manos de Dios, el cual gobierna el mundo. Así que, que nuestra luz brille. Es la meta del más allá, a pesar de las contrariedades y sufrimientos. La valentía es la prueba. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles. Miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes, por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ser creyente en el mundo de hoy tiene un alto costo. Esto no es de aplausos. Esto no es de halagos. Ser creyente no es de condecoraciones. El mundo de hoy obstaculiza. Pone todas las barreras para que los creyentes no vivan la experiencia de la fe. De ahí que muchos creyentes sientan entonces la tentación de marginarse, de esconderse. Jesús hablaba en el Evangelio diciendo que no se puede ocultar una ciudad que está puesta en lo alto de un monte. Como diciéndonos también a nosotros los creyentes, cuando los persigan, no hay modo de esconderse. Cuando los calumnien y los injuren, no hay modo de esconderse. Esto hay que afrontarlo. Y va a ocurrir, y nos va a ocurrir, y está ocurriendo. Son muchos los mártires en nuestro tiempo, cristianos perseguidos, y perseguidos en razón de la fe, marginados, excluidos, por creer en Jesucristo. El Evangelio prepara al creyente conociendo estas situaciones concretas que se van a presentar en el transcurso del tiempo. Pues bien, de todas maneras, hoy se vuelve a repetir la historia de otra manera, pero se vuelve a repetir. Los creyentes no tienen espacio. Todo es posible, todo está permitido, pero no la experiencia de la fe. Todos los demás pueden exponer lo que quieran, las cosas más absurdas, las sandeces, las mentiras. Pero el creyente no tiene espacio, ni para presentar la verdad, ni para anunciar a Cristo el Señor. Así las cosas, vamos a pedirle al Señor, nos dé fortaleza, llene nuestro corazón de entusiasmo en medio de las dificultades, para ser testigos del reino de los cielos. Amén. Amado Señor Jesús, ayúdanos cada día a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos atacan, para que seamos testigos valientes del amor tuyo, para que así sintamos que Tú estás vivo en medio de nosotros. Amén. Amén. Hoy es día de penitencia. Feliz viernes, queridos amigos.